¿Buscas conocer conceptos claves de Data Analytics, entender sus beneficios, los principales casos de aplicación corporativa? Hola, soy Jaime Aguirre Guarderas, director del Área de Cuarta Revolución Industrial de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Y te invito a ser un experto en análisis de datos certificándote con nuestro programa de especialización en Data Analytics. ¿Qué lograrás con nuestro programa? ¿Comprenderás el ciclo de vida de los datos y el valor que generan en las organizaciones? ¿Aprenderás a desarrollar proyectos de analítica de datos bajo un marco metodológico, identificando el impacto en los procesos de negocio? ¿Conocerás y aplicarás técnicas de análisis de datos a nivel descriptivo, predictivo y prospectivo, ya sea en herramientas no-code o de programación, como R y Python? Son 128 horas lectivas de tiempo a clases de distancia en tiempo real, con una plana docente de Practitioners que han participado en diferentes proyectos de data analítica y ciencia de datos. Anímate a generar insights de valor y fomentar la toma de decisiones basadas en datos. Certifícate como especialista en Data Analytics. ¡Suscríbete al canal!